Señores y señores, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que aquel joven que no está pensando en su futuro, en el crecimiento, no lo deje para mañana. Comencemos hoy. Me dijo, don, hay que hacer una filita, mírenla ahí. Mira el chofer. Bueno, mi gente, ya se nos encontramos en el parque de Riquillo, guache. Bueno, nos vamos a ir aquí. Bueno, mi gente, me dio un poquito de hambre. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba del comunicador y empresario, modesto armado Mercedes. Así que hoy no espera un largo trayecto. Nos vamos a trasladar hacia Higüey. Así que mi gente, acompáñenme. Si no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta y suscríbete. Mi gente, cuando hay pocos vehículos y el tránsito está medio jodón, hay que hacer una filita, mírenla ahí. La filita por la mañana. Así que esperemos no coger mucha lucha aquí, porque a veces aquí uno coge mucha lucha para coger los vehículos. Mira, chau, ¿qué? Mira, chau, ¿qué? Mira, chau, ¿qué? Mira, chau. Ya, chau, ¿pero ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú tiempo, por favor? La fila están que me hace rato. Modesto Amado Mercedes Zorrilla fue un locutor, productor de televisión y empresario. Modesto Amado nació el 26 de marzo del año de 1957 en Higüey, provincia de la Altagracia, al este de la República Dominicana. Se inició la comunicación en Radio Cayacoa, donde elaboró como locutor. Más tarde le pasó a la televisión específicamente al Canal 8, Bellavisión, donde condujo el programa llamado Usted y el Pueblo. Pronto se hizo de una gran popularidad al programa que conducía a convertirse en número uno en audiencia en la provincia de la Altagracia. Bueno, mi gente, ya se nos encontramos en el Parque Enriquillo. Watch, 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 watch para allá. Parque Enriquillo, de Santo Domingo. Así que ahora vamos a tomar el autobús que nos va a llevar a Higüey, provincia de la Altagracia. Parque Enriquillo, de Santo Domingo. Parque Enriquillo, de Santo Domingo. Parque Enriquillo, de Santo Domingo. Bueno, mi gente, ya tenemos nuestro ticket. Me dice que me cobran arriba, 3 y medio. Así que vamos, vámonos con Dios. ¿Y que ya puedo habilitar? Sí, sí. Ay, que estas guaguas son modernas, miren, mi gente. Estas guaguas son de dos plantas. No sé si es mi arriba, babá. Salud. Bueno, nos vamos a ir aquí. Tocó el asiento 31. Bueno, mi gente, ya estamos en el autobús. Ya abordamos nuestro asiento, el que nos correspondía. Y nada, tendremos un feliz viaje, Dios mediante. Mi gente, si les gustaría hacer un aporte para el canal, para poder seguir haciendo estos tipos de viajes, lo pueden hacer a través de PayPal. Voy a dejar el link en la descripción. El programa tenía un contenido comunitario y social, donde se hacían telemaratones para diferentes causas sociales, en beneficio de los más necesitados, que en su mayoría padecían de enfermedades, que su tratamiento era muy costoso. Así también ayuda para afectados por eventos de la naturaleza, como ciclones y terremotos. A través del tiempo logró ser un empresario de éxito. Fue el propietario de MIA TV, uno de los canales más modernos de la parte este del país. Y todos los empleados, los muchachos del canal que quieran acompañarnos. Todo el que quiera por el que hemos tomado pertenece al pueblo. Bueno, mi gente, ya llegábamos aquí. A la parada de Higüey. Bueno, mi gente, me dio un poquito de hambre. Así que voy a ver dónde encuentro... Ah, no, eso es pica-pollo, no sé. A ver si encuentro algo donde comer. Bueno, mi gente, entré a un comedor aquí, porque no quería comer pica-pollo y cosas así. Entré a un comedor aquí, vamos a ver qué nos traen por aquí. Miren, mi gente, miren lo que tenemos aquí. Un moro de guandules. Y como dicen mis bodys, gandules. Saludos para los bodys. Y miren aquí, tenemos... Esto es carne de re. Y aquí tenemos nuestra ensaladita. Una ensaladita ahí hervida. Eso es lo que tenemos para comer hoy. Mi gente, que aproveche. Bueno, miren lo que vamos a hacer con esto. Creo que eso es para vaciarlo ahí. Ahí está, wala. Mi gente, así nomás quedó. Bueno, vamos a esperar la cuenta, la dolorosa, como decía una persona, una señora que yo conocía. Vamos a ver qué dice aquí. Está bien. Ya lo vemos. Bueno, mi gente, muy buena la comida, de verdad. Bueno, vamos a dirigirnos al cementerio. Ahora sí que ya estamos reales. ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que es, coro? Saluda a la gente ahí. ¿Qué es lo que es, mijo? ¿Cuál es tu nombre? Manolín. Manolín, miren a Manolín. ¿Estás trabajando, Manolín? Sí. Un placer. Ya, igual. Saludos, hermano. ¿Es la victoria? Donnie de visita he ido, gracias a Dios. Señores, ok, mi hermano. Pues nada, mi gente, aquí vamos a seguir caminando hacia el cementerio. Amado Logrosel, el comunicador de mayor influencia en la provincia de La Altagracia. Nuestro Amado falleció en el año 2017 a causa de un infarto. Tras su fallecimiento, el Congreso Municipal de Higüey se reunió en una sesión extraordinaria y declaró tres días de duelo en la provincia. La ciudad de La Altagracia no te vayas en rojo, no te vayas en rojo saluda a la gente ahí desde Higüey City aquí ando con mi motorista, no nos desesperemos un abusador este verdad, hoy vienen saliendo así un abusador este verdad claro este es el cementerio nuevo de Higüey, así le dicen cementerio nuevo porque el lado del otro ya casi no sepultan personas el cementerio viejo prácticamente casi al final así que está haciendo un brisero mucha, mucha, mucha brisa señores hay un lío porque miren eso prácticamente es una vela y no hay candado aquí para abrir para poder entrar donde está la tumba señores miren por donde podemos llegar, miren porque realmente eso está cerrado allí pero le voy a dar un acercamiento para que vean más o menos donde cuál es la tumba de la que está allá miren vamos a acercarla miren ahí miren ahí dice modesto modesto amado zorrilla mercedes nació en 1957 y falleció en el 2017 ahí se divisa muy poco lo que lo que tiene un mensaje ahí pero no se divisa viene de aquí dice te extrañaremos eso es lo que se puede ver no puedo llegarle vamos a acercarlo un poquito más miren ahí tiene un micrófono y un gallo aparentemente él era amante de los gallos del pico y la espuela como dicen comúnmente ahí está sepultado en el cementerio nuevo se llama el cementerio nuevo de de Higüey miren ahí está miren este cementerio le llaman el buen pastor el buen pastor o el cementerio nuevo de de Higüey pero de nombre el buen pastor aquí se encuentra sepultado modesto amado muy querido muy querido por la población higüeyana ya que se ganó el respeto de de la persona con sus colaboraciones que era muy humanitario y gran empresario o sea no sé no sé cómo yo le traje un no sé cómo lo voy a tirar ya que a ver si le llega allá vamos a ver mi gente le traemos un bello girasol a modesto amado pero señores es imposible yo llegar hacerlo llegar allá realmente es imposible así que yo lo voy a lanzar allá donde caiga ahí quedó porque de verdad no se puede esto tiene miren miren quién se va a saltar por ahí miren señores miren miren cómo tiene esa vaina ahí cualquiera se se enganchan ya ustedes saben y ahí mimito fácilmente queda uno estéril si uno se engancha entre esa puya que se ven ahí mirenla entonces vamos a ver donde caiga pues sabrán que fue para para modesto vamos a esperar que está haciendo mucha brisa pero mucha brisa miren 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 la brisa que está haciendo miren eso es para cuando yo la tire yo estoy contra la brisa miren miren que tanta brisa que está haciendo o sea voy a esperar que caiga un ching a ver si por lo menos logra caer un ching cerca por ahí que si la tiro así no va a llegar ni ahí ni ahí pero allá tiene como una pequeña capilla esto es algo como más más privado dice ok vamos a ver vamos a aprovechar ahora miren ahí mi gente cogió brisa como decimos ahí quedó cogió brisa la la el girasol y ahí quedó pero nada fue para nuestro gran empresario comunicador modesto amado zorrilla así que ahí está bueno ahí mi gente ahí quedó ya ustedes saben que está sepultado en en el cementerio el buen pastor aquí en Higüey así que miren es imposible ingresar ahí pero ahí ahí le dejamos el girasol así que ahí está tengo yo que bajarme aquí de algo aquí saludo para Juan la Antigua Gloria Bella Simón Camilo Elpidio Núñez y Rafael Antonio mi gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no lo olviden dar like comentar y compartir así que mi gente chao chao no lo olviden y no lo olviden también